Bienvenidos a todos los que se unen, me llamo Jody Johnson. En caso de que sea la primera vez que se unen, puede que sea la primera vez, me llamo Jody, soy productora del webinar. Y en un momento le doy la palabra a Shannon. Les va a llegar el contenido, pero Shannon, tengo que decir que probablemente este es mi tema favorito. Entonces espero que sea el de todos porque me cambió la vida y estoy muy emocionada por todos los que están aquí hoy que lo van a poder ver. Un recordatorio rápido de lo que hay que saber para hoy. De nuevo el chat está disponible, pueden hablar entre ustedes, con todos. O si se tienen que comunicar con nosotros, lo pueden hacer, pero si tienen algo en específico. Una pregunta para Shannon acerca del contenido. Cuando esté enseñando, ya permitimos la característica de Q&A. Utilícenla solo para preguntas para Shannon. Son cosas que monitoreamos a lo largo del programa y hacemos lo mejor que podemos para contestar. No necesariamente en el momento, pero a lo largo del programa. Para eso es el Q&A. Y tenemos una traducción en español. Utilícenla si lo necesitan. Mejoramos cada semana apoyando a los participantes en español y esta semana creo que no le dije a Shannon. Pero también modificamos la encuesta para que sea en español y en inglés. Tenemos el chat, el Q&A, tenemos traductores en español y hoy grabamos. Eso es todo lo que iba a decir y una cosa más. Vamos a encontrar el botón de reacciones abajo en la ventana de Zoom. Y algo padre de los webinars es que se siente un poco silencioso desde nuestra perspectiva. Entonces, sí, muy bien. Alguien me acaba de poner un corazón. Enseñenme que pueden encontrar sus reacciones. Si dice algo Shannon que resuena con ustedes o se preguntan algo, así nos avisan. Así le enseñan a Shannon que va por el camino correcto. Pueden utilizar las reacciones cuando quieran. Y suficiente de mi parte. Shannon, vamos contigo. Apago mi cámara. Gracias a todos por unirse. Todavía me cuesta un poquito de trabajo hablar por la bronquitis. Una disculpa si tengo que parar y tomar un sorbito de agua. Tengo ya todas mis cosas aquí por si acaso. Pero quiero ver si se nos han unido antes. Cómo llegaron hoy del 1 al 5. Estoy bastante emocionada. Como yo di, ha sido un momento increíble para mí aprendiendo de mis creencias y cómo mis conductas estaban adjuntas a ellas. Así que va a ser una gran conversación. Vamos a ver lo que tenemos. Muchos 4, muchos 5. Muy bien. Y en caso de que sea su primera vez aquí, 5 significa que están increíble, enfocados. Uno significa no. Si no están seguros qué significa porque no han estado aquí, eso les está preguntando Shannon. Gracias, Jody. No sé qué haría sin ti. Entonces, tenemos algunos que se preguntan cómo, por qué llegaron aquí. Y pregunto, normalmente significa en dónde están. Si viera que la mayoría llega en 1 y 2, significa que tengo que mejorar como 10 veces más. Tengo que traer toda mi energía, toda mi positividad y mi capacidad para traerlos a la conversación. Para que de verdad puedan tener momentos de aprendizaje. Si llegan en 4 y 5, también me alienta a saber que están aquí listos. Y lo más importante, la razón por la que pregunto es para ustedes. Para que puedan reflexionar en cómo llegan. Y cuando reflexionamos de cómo llegamos, podemos cambiarlo. Podemos mover el marcador. Y esa es su invitación en este momento para dejar lo que no sea una prioridad, lo que esté ocurriendo los siguientes 55 minutos. Estén presentes. Abran sus mentes para explorar nuestras creencias, conductas y entender cómo funciona y importa nuestra mentalidad. Muy bien. Ahora estamos en nuestro quinto webinar. Y necesitamos diferenciar de el dónde vamos, de lo que estábamos haciendo cada semana. Ahora irnos a los webinars mensuales. La próxima semana no tenemos uno. Comparto con ustedes el siguiente cuando es. Pero sepan que vamos de webinars semanales a mensuales. Muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de nuestra mentalidad, creencias, conductas. Y probablemente ya tienen una buena indicación de lo que importa a nuestra mentalidad. Específicamente vamos a hablar de mentalidad de crecimiento, el poder de la mentalidad de crecimiento. Tal vez vamos a entender más la mentalidad fija. Hablamos un poco de los psicólogos que hablaron de este término para ponerle ciencia a lo que estamos platicando. El poder de las palabras. Y cómo podemos cambiar la narrativa de nuestro día cuando hablamos positivos con nosotros, con otros. También la falta de creencia, qué hacer cuando nos pasa. Seguramente todos hemos tenido esto de alguna manera u otra en nuestro pasado. No siempre nos sentimos tan en confianza como podríamos. O no creemos que tenemos lo necesario. Pero queremos enfocarnos en lo que dijo Sean Anchor en esta cita. Escribió un libro increíble llamado La Felicidad. ¿Cómo se llama? Yody, ayúdame. La ventaja de la felicidad. La ventaja de la felicidad y entre más creemos en nuestras propias capacidades, más posible es que tengamos éxito. Tiene mucha ciencia. Vamos a hablar un poco de por qué la mentalidad importa. Ya sea que lleguen y digan, bueno, importa, va a afectar mi día, va a afectar mi negocio, va a afectar mi vida. La respuesta es que absolutamente estamos de acuerdo en eso. La forma en la que pensamos de nosotros mismos, nuestras creencias, lo vamos a hablar en un segundo. Puede hacer un impacto en nuestro éxito y vidas. Si creemos que no tenemos lo que se necesita, entonces puede que no podamos llegar a lo que necesitamos para tener éxito y lo que tratamos de lograr. Si constantemente esperamos que nos decepciona la gente, si no creemos lo mejor de los demás, entonces seguramente eso es lo que nos va a atraer. Vamos a atraer a personas que confirmen esta creencia. Y muchas veces cuando creemos esto, nos pasa. Pero si podemos creer en nosotros mismos, nuestras capacidades, oportunidades. Entonces, esta es una forma en la que de verdad podemos llegar a la confianza que nos va a ayudar. Tengo una pregunta para ustedes. Vamos a utilizar el chat. Vamos a hacer un esfuerzo para ver qué es lo que está pasando en el chat. Voy a abrir la cajita del chat. Y quiero escuchar de ustedes, si pueden escribir en el chat, me gustaría escuchar. ¿Cuáles piensan que son algunas señales de que tienen la mentalidad de un miembro gile? ¿Cuáles son las señales de que su mente está creciendo y tienen una mentalidad positiva? Vamos a ver qué nos aparece. Estoy esperando que se les ocurra alguna cosa. Manejamos mejor el estrés, claro. Tal vez les muestre un par. Ok. Despertamos con pensamientos positivos. Ok. Tenemos entusiasmo por compartir, usar el gile, seguir compartiendo a pesar del rechazo. ¿Y la gratitud? Estoy abierta a aprender nuevas ideas, estirar mis límites, seguir compartiendo sin importar el rechazo. ¿Y qué tal trabajar con respecto a las soluciones? Ok. Muy bien. Tengo energía para seguir trabajando en lo que me gusta. Tal vez mostramos más consistencia, trabajamos duro. Somos apasionados, somos optimistas, colaboramos, positivos, soñamos. Ok, me encanta escuchar más mi inteligencia interior. Muy bien. Muy bien. Esperamos. Paso. ¡Suscríbete! Abrir la mente Tener una visión clara Soñar en grande Estar enfocado Mostrar paciencia Estar motivados Invertir en nosotros mismos Llegar a los webinars para aprender más Escuchamos más Mentalidad de aprendizaje Muy bien Tener una comunicación abierta Mostrar entusiasmo Resiliencia Ok, me encanta Muy bien Poder confiar más en nosotros mismos Se trata de confiar en los demás Ok, estas todas son señales de que absolutamente Estamos asegurándonos de que la mentalidad esté en el lugar indicado Ok, no decaer Muy bien Prism es un nombre de verdad Me encanta Qué bonito ¿Qué tal congruencia? La congruencia de verdad significa que sus acciones y palabras concuerdan Esto es algo que muestra que creemos en nosotros mismos Somos intencionales No solo con lo que hacemos Sino con su tiempo Somos auténticos Enfocados Disfrutamos la vida El viaje Seguimos dando seguimiento Seguimos dando seguimiento No nos distraemos O decaemos Y si no, aún así seguimos trabajando Tenemos las prioridades en orden Creamos metas Planeamos en adelante Tomamos acción Y hay más cosas Entonces No se sientan abrumados por la lista O lo que hemos visto en el chat Y gracias por responder Por participar en la conversación Lo que queremos hacer es pensar en Ok ¿Cuál es la señal de que tengo la mentalidad indicada? ¿Cuál es la señal de que voy en la dirección indicada y no en la equivocada? Entonces Lo que quiero que hagamos ahorita es aprender Un poco de lo que significa tener una mentalidad fija o de crecimiento Si han escuchado estos términos Me gustaría que me pusieran pulgares arriba en el botón de reacciones ¿Han escuchado de una mentalidad fija o de crecimiento? Tenemos personas que las conocen Muy bien Gracias Vamos a aprender un poco más de Qué es una mentalidad fija Alguien con una mentalidad fija de verdad Es alguien Que cree que tiene limitaciones Por sus capacidades Por sus talentos naturales Y limitaciones en su inteligencia Alguien con mentalidad de crecimiento cree que Ok Tengo todos estos talentos naturales No necesariamente tengo el go más alto Pero Si me esfuerzo Entonces puedo llegar a todo mi potencial Esta es una mentalidad Y sabemos Y sabemos Y les puedo decir por experiencia Por los clientes con los que trabajamos Hemos estado trabajando con muchos expertos Y empresarios E incluso Cuando un negocio en crecimiento Puede ser desafiante Quienes adoptan Digo adoptan Porque creo que es una elección Quienes adoptan Esta mentalidad de crecimiento Pueden llegar a cumplir Estos retos Porque Lo que piensan de ustedes Del mundo Del negocio Healy De las oportunidades Frente a ustedes Tiene un papel crítico Para determinar Su capacidad Para tratar con estos retos Porque alguien con mentalidad fija Como piensan que Bueno No importa el esfuerzo que le ponga Se rinden fácil Están buscando aprobación De tal vez personas buenas O personas no tan buenas Tienden a apoyarse En lo negativo un poco más Y no se sientan desanimados Si saben que han operado De una mentalidad fija Está bien Porque adivinen que Pueden cambiarlo Pueden apoyarse En una mentalidad De aprendizaje De crecimiento Con un pequeño cambio En la mentalidad Entonces está bien Lo que sí sabemos Es que las personas Que tienden a quedarse En la mentalidad fija Muchas veces Tienen potencial desperdiciado Y esto no es algo Que quiero que nadie En la llamada tenga No quiero que desperdicien Su potencial Especialmente si lo quieren usar Les he contado esto antes Cuando empecé mi negocio Y si me vieron En Orlando En el homecoming Dije que alguien me dijo Ya no No todos quieren llegar A su potencial Y dije Ok Cierto Pero Si están aquí Mi sensación es que Si quieren llegar A este potencial Entonces les vamos A dar algunos secretos Hoy De cómo hacerlo Cuando adoptamos La mentalidad de crecimiento Definitivamente Somos más resilientes Aprenden a amar Puede que no siempre Hayan sido alguien Que Ok Perdón Tengo un perrito Que quiere que lo escuchen Muy bien Amar a Amar a aprender Es ser más positivo Y estas son las personas Que no solo quieren llegar A su potencial Sino que comienzan A darse cuenta De que tienen Un gran potencial Y por experiencia personal Les puedo decir Casi el día Que Yo me di cuenta De esto de mí Y me sorprendió Cambió toda la narrativa De cómo vivía mi vida Y me di cuenta De lo que podía ofrecer Y Cómo la vida Es muy corta Y de verdad Quería contribuir De una manera importante Y quería hacer La diferencia Y cuando en verdad De verdad Dejé de limitarme Por una mentalidad Fija Y me apoyé En la mentalidad De crecimiento Ahí pude cambiar La narrativa Y si yo pude Ustedes también pueden Se los prometo Mi historia No es diferente De la suya Tienen lo necesario Como les dije Karol Dweck Es Es de las principales Investigadoras En el mundo En el campo De motivación Es profesora De psicología En Stanford Y ha hecho Muchísimo trabajo Ha escrito Muchísimas Investigaciones Ha hecho Estudios Increíbles Increíbles Publicados Y se ha enfocado Muchísimo En por qué Algunas personas Tienen éxito Y otras no Y ha intentado Mucho Entender Por qué Limitamos Nuestra habilidad Entonces Creó Estos términos Mentalidad Fija Y de crecimiento Porque De verdad Quería Simplificar Para que la gente Entendiera Las creencias Subyacentes De la gente Sobre el aprendizaje Y su inteligencia Me encanta Esta cita Porque resuena Conmigo Porque hablo Mucho Del potencial Ella dice Que siempre Me han movido Los logros Increíbles Y me ponen Triste El potencial Desperdiciado Y esto es algo Que resuena Tanto conmigo Que definitivamente Me reúno Con este grupo De personas Increíbles Que Están Conmigo Porque de verdad Queremos que la gente Entienda Que tienen Un potencial Increíble Y hay formas En las que Pueden llegar A él Si llegaron Al webinar De hoy Y llegaron Con esta Mentalidad Fija O con Falta De confianza O a veces Les cuesta Trabajo Creer Que tienen Lo necesario Quiero que sepan Que hay Una forma De superarlo Vamos a explorar Un poco Acerca de esto Y cómo Pueden hacerlo Pero quiero Que sepan Que absolutamente Pueden ser Transformados Como dijo Jodi Cuando ella De verdad Entendió Este concepto Y también Cuando yo lo hice Nos cambió La vida Y nos cambió No voy a hablar De parte De Jodi Pero voy a decir Que yo ya no vivo En un espacio Mediocre Ya estamos En uno De gran potencial Y tienen Este potencial También Mentalidad De crecimiento Quiero que De verdad Se familiaricen Con esto Que se apoyen En esto Que lo acepten Que lo exploren Y quiero que lo persigan Esta es la palabra Principal Quiero que persigan La mentalidad De crecimiento Creen que puedan hacerlo Reacciones Hemos aprendido mucho Creen que De verdad Se puedan apoyar En esto Aquí es cuando De verdad Vamos a creer Que la inteligencia No es fija Y que podemos Volvernos más listos Con esfuerzo Entendemos Que importa El trabajo duro Y que nos hace Más fuertes Podemos cambiar Los resultados Tengo cuatro hijos Cuatro hijos Todos ellos Muy muy diferentes Uno con un problema De aprendizaje Dos que Tienen Ansiedad Muy fuerte Y uno que Es Casi Muy protegido Muy inteligente Es muy raro Y adivinen Que Todos tienen potencial Todos aprenden Solamente Se tienen que aplicar De formas diferentes No importa Si fueron a la escuela Y fueron el niño Que Sacaba ciencia En estudiar Ese es uno De mis hijos Los otros Tienen que estudiar Cinco horas Y tal vez Pasen con siete Pero no importa Porque El potencial Aún así Es increíble Y quiero que recuerden eso Una mentalidad Fija Cree que las Capacidades Básicas Son fijas Y no se pueden Cambiar Pero nosotros No creemos eso Porque la mentalidad De crecimiento Cree que se pueden Desarrollar Las personas Responden Y experimentan Resultados Cuando se les da La oportunidad De crear Una mentalidad De crecimiento Es lo que hemos Aprendido Queremos que sepan En Healy Que ustedes Pueden Si se les da La oportunidad Si se apoyan Quieren aprender Quieren saber Más Que les vaya mejor Tener éxito Con el esfuerzo Pueden cambiar Esta narrativa Y creemos Que de verdad Se enfoquen En esta mentalidad De crecimiento Y entiendan Lo importante Que es No solo Para ustedes Sino Para cómo Lideran A su equipo Es importante Que entiendan Y reconozcan No solo En ustedes Sino En los miembros De su equipo Tal vez Tengan personas Con problemas De confianza Hay que conocerlos Ver qué está pasando Alentarlos Reconocerlos Mostrarles Que pueden tener Una mentalidad De crecimiento También Aquí pueden tener Influencia Y hemos dicho En el pasado Que tenemos La capacidad De influir Pueden influir En las personas Solo reconociendo Esto Ayudándolos A verlo Y lo que quiero Que damos Por un par de minutos Es tomarnos Tiempo Para entender Si podemos Reconocer Si tenemos La mentalidad De crecimiento O fija Porque creo Que algunas veces Puede ser Intimidante Tal vez Puede ser Vulnerable Reconocer Si tenemos Una mentalidad Fija Y no quiero Que se sienten En ese espacio Porque al reconocer En donde estás Es el único momento Para cambiarlo Entonces No se sienten Ahí En la negatividad Entiendan Que si Les voy a mostrar Señales Y si piensan Wow Soy yo Está bien Porque pueden Porque pueden Cambiar La narrativa Ok Un Healy Somos Familias Socios Queremos Que tengan Éxito Y por eso Es que Reconocer La mentalidad Que tienen Es el primer Paso Y también Es el por qué Es el primer Paso Al empezar Con su Checklist Cuando se los Dimos Les dijimos Que su mentalidad Importa Y también Es algo De lo que Van a aprender En unas cuantas En unos cuantos Meses En otros Webinars Cuando hablemos Del plan Diario También Está en el Plan diario Asegurarnos De que Cada día Revisemos Nuestra mentalidad Porque no es Que siempre Estemos En un Espacio Positivo A veces Nos levantamos Del lado Equivocado O nos Levantamos Con bronquitis O sintiéndonos Abrumados Por todo Lo que Pase Nuestra Vida Y se Trata De tomar Este Momento Como En la Mañana Y decir Voy a Soltar Todas Mis Prioridades Que Compiten Voy a Soltar Esta Mentalidad Fija Voy a Soltar Todas Las Cosas Que Me Están Robando Alegría Y Me Voy a Apoyar Y Voy a Aprender Hoy Voy a Traer Esta Gran Energía A Mi Día Para Poder De Verdad Hacer La Diferencia Vamos Aver Las Señales No Se Sientan Desalentados Solo Quiero Que Reconozcan En Donde Están Pero Antes De Empezar A Mostrarles Tengo Curricidad Cuántos De Ustedes Piensan Que Saben Cuántos Creen Que Saben Si Tienen Una Mentalidad Fija O De Crecimiento Pulgares Arriba Si Creen Que Saben Y Luego Les Pregunto Si Tuvieron Razón Algunos De Ustedes Ok Tres Alguien Más Algunas Otras Personas Ya Tenemos Más Muy Bien Algunos De Nosotros Decimos Creo Que Sé Estoy Casi Seguro Que Sé Si Tengo Fija O De Crecimiento Bueno Señales De Una Mentalidad De Crecimiento Creen Que La Inteligencia Se Puede Desarrollar Reciben A Los Retos Persisten De Cara A Los Altibajos Ven Los Esfuerzos Como El Camino A La Maestría Aprenden De Las Críticas Es Esta Difícil Y Yo Prefiero La Palabra Retroalimentación Crítica Encuentran Lecciones E Inspiraciones En El Éxito De Otros Que Interesante Reciben Los Retos Ven Los Fallos Como Oportunidades Para Aprender Y Crecer Ok Fui Muy Rápido Entonces Tenemos Algunas Señales De Una Mentalidad De Crecimiento Si Se Apoyaran En Esto Y Las Respuestas Son Si Puede Que Probablemente Ya Estén Operando En Una Mentalidad De Crecimiento Vamos A ver La Fija Creen Que Su Inteligencia Puede Cambiar Se Rinden Rápidamente Evitan El Tal Vez No Tengan La Confianza O Creen Que No Van A Poder Terminar Se Sienten Amenazados Por El Éxito De Otros Este Está Muy Interesante Creen Que Sin Importar Cuánto Intenten No Va A Importar Ven La Retroalimentación Constructiva Como Un Ataque A Sus Habilidades Se Lo Toman Personal Creen Que Su Éxito Es Por Su Inteligencia Ok Esta 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 Buena Tal Vez Tienen Éxito Pero Le Dan Todo El Crédito Al Hecho De Que Son Muy Inteligentes Interesante Ven Ven A Los Que Tienen Éxito En Su Equipo Como Incompetentes Ok Les Dije Que Iba A Hacer Preguntas Cuántos De Ustedes Tuvieron La Razón Ya Sabían Lo Que Eran No Que Éramos Si Ya Lo Sabían Muy Bien Tenemos Algunos Que Tenían Una Buena Indicación Tal Vez Ya Trabajaron Tal Vez Algunas Cosas Que Mencionamos Resonó Con Ustedes Está Muy Bien Pero Quiero Que Entendamos Que Podemos Cambiarlo Se Trata De En Donde Nos Enfocamos De Cambiar Nuestras Creencias Aprender Entender Que Solo Porque Crean Algo No Necesariamente Es Cierto Y Algo Que También Quería Platicar Y De Hecho Lo Mencioné Antes Hay Una Oportunidad Para Ustedes Como Líderes Aquí Y Es Que Pueden Comenzar Una Vez Que Reconocen En Ustedes Mismos Si Son Fijos O De Crecimiento También Pueden Reconocerlo En Otros Y Pueden Ayudar A La Gente Que Lucha Con Una Mentalidad Fija Pueden Hacerlo Con El Reconocimiento Construir A su Equipo Elogiándolos Por Cualquiera De Estas Conductas Cualquier Conducta Que Muestra Una Mentalidad De Crecimiento Como El Esfuerzo Cuando La Gente Prueba Algo Nuevo Cuando Hace Progreso Incluso Si Es Un Progreso Pequeño Si Están Trabajando Muy Duro Y Lo Saben Si Están Siendo Persistentes Consistentes Si Están A La Altura De Un Reto Si Cometen Un Error Pero Después Se Levantan Si Les Piden Su Retroalimentación Wow Son Formas Increíbles En Las Cuales Alentamos A La Gente Para Seguir Adelante Si Ustedes Sus Equipos Se Sienten Intimidados Y Se Sienten Abrumados Temerosos O Como Que No Saben Lo Suficiente Estos Son Cambios Pequeños Que Pueden Hacer En Cómo Piensan Cómo Hablan Cómo Hablan Con Cambiar La Cultura De Nuestro Equipo Y Podemos Alentar A Otros Para Construir Crecer Y Después Van A Crecer Una Mentalidad De Crecimiento En Su Equipo Lo Cuál De Verdad Puede Hacer La Diferencia En Cómo Van A Enfrentar Los Retos Y Cómo Van A Llegar A Estos Retos Queremos Que Se Puede Hacer Es Una Forma Increíble Les Voy A Dar Un Par Más En Un Segundo Utilizando El Poder De Lo Voy A Hacer Una Mentalidad Fija Normalmente Viene Con No Puedo Ya Lo Hemos Dicho Antes Sabemos Que La Hemos Tenido Y Siempre Hemos Operado En Una Mentalidad De Crecimiento Hay Días En Que Todos Nos Sentimos Así No Cómo Hacerlo No Tiene Sentido Y Cambiamos La Narrativa Cambios Muy Pequeños En El Lenguaje Dijemos Que Vamos A Hablar Del Poder De Las Palabras Que Tal Si Decimos No Puedo Todavía O No Sé Cómo Hacerlo Todavía O Lo Voy A Entender Son Formas Pequeñas Y Algunas Otras Formas En Las Que Podemos Hacerlo Es Reconociendo Y Abrazando Nuestras Imperfecciones Está Bien No Saber La Respuesta Está Bien Si No Lo Haces Perfecto Vean Los Retos Como Oportunidades Para Aprender Prueben Diferentes Tácticas Si No Pueden Así Prueben Otra Forma Reemplacen La Palabra De Fallé Con Aprendí Es Muy Poderosa Y De Nuevo El Poder De Las Palabras Dejen De Buscar Aprobación Valor En El Proceso Celebren El Crecimiento El Crecimiento De Otros Sus Acciones Vean Las Críticas O La Retroalimentación Crítica Como Retroalimentación Y Una Forma Para Cambiar La Narrativa Para Aprender Ok Porque Siempre Decimos Por Favor Llenen Las Encuestas Y Lo Pido Porque Cómo Voy A Mejor Cómo Vamos A Traerles Jody Yo Lo Que Necesitan Cómo Vamos A Trabajar Con Su Equipo Gilly Corporativo Para Darles Cosas Valiosas Que Van A Cambiar Sus Vidas Sus Negocios Si No Tenemos Retroalimentación Tenemos Que Verlo Como Una Oportunidad Y Eso Es Exactamente Lo Que Es Algunas Otras Cosas Que Pueden Hacer Su Capacidad Para Vivir O Adoptar La Mentalidad De Crecimiento Va a Ser El Desarrollo De No Rendirse Reflexionar Tomar El Momento Para Darse Cuenta De Que Estoy En Una Mentalidad Fija Ok Está Bien Ahí Es Donde Podemos Cambiarlo Si No Lo Reconocemos No Lo Podemos Cambiar Hay Que Tomar Los Riesgos Acepten Que Van A Fallar Algunas Veces Apropiense De Eso Es Suyo No Es De Nadie Más Es De Ustedes Pueden Adoptar La Mentalidad De Crecimiento Pueden Tener La Vida Que Quieren Solamente Tienen Que Adoptarla Pero Viene De En Verdad Pensar De Manera Realista Cerca Del Tiempo Y El Es Fuerzo Se Trata De Ser Consistente Reconocer Cuando Estamos Regresando A La Mentalidad Fija Y Apoyándonos Más En Apropiarnos De Nuestra Mentalidad Para Que Puedan Cambiarla En Una De Crecimiento Esto Resuena Con Alguien Aquí Algún Pulgar Hacia Arriba Estamos Todos Callados Muy Bien Esto Es Algo En Lo Que Estamos Absolutamente De Acuerdo No Importa Cual Es Su Capacidad El Esfuerzo Va A Encender Su Habilidad Y La Va A Volver Un Logro Jody Me Ayudó A Crear Esto Es Un Jueguito Y Eva Les Va A Pasar Esto Y Es Una Forma En La Que Pueden Cambiar La Narrativa Despertando En La Mañana O Tal V Ya Lo Hacen ¿Cuántos De Ustedes Ya Hacen Sus Mantras En La Mañana De Una Plática Positiva Con Ustedes Algunos De Ustedes Lo Hacen Muy Bien Aquí Hay Algunas Formas En Las Que Pueden De Verdad Adoptar La Mentalidad De Crecimiento Y Hablar Con Palabras Poderosas Con Ustedes Imprímanlo Pónganlo En Su Espejo En La Mañana Y Digan Hoy Me Doy Cuenta De Mis Imperfecciones Voy A Ver Retos Como Oportunidades Voy A Tratar De Usar Diferentes Tácticas De Aprendizaje Voy A A Aprender La Palabra Fallo Con Aprendizaje Queríamos Darles Esto Porque Es Una Manera Muy Poderosa Para Hablarse Con Palabras Poderosas Cada Día Para Que Puedan Apoyarse En La Mentalidad De Crecimiento Antes De Que Los Deje Hoy Tenemos Otros 20 Minutos Quiero Hablar Específicamente Con Ustedes Que Les Falta La Creencia Esto Es Importante Cuando Les Falta Esto Se Puede Meter En Su Camino Y Nos Gusta Llamarlo Una Piedra Interna Hay Muchas Razones Por Las Cuales Puede Pasar O Por Las Cuales Creemos En Lo Que Creemos Pero Nos Puede Frenar Podríamos Aprender Todas Estas Cosas Mentalidad De Crecimiento Fija Pero Si No Creemos Que Podemos Cambiarlo Entonces Nos Frena Entonces ¿Qué Hacemos Cuando Nos Falta Esta Creencia? Y Esto Se Los Quiero Dejar Quiero Que Actúen En El Mes Que Viene A Lo Largo Del Tiempo Quiero Que Reflexionen Todos Los Otros Webinars Que Hemos Hecho Y Las Conversaciones Importantes Quiero Que Se Apoyen En Construir Esta Creencia Creen Que Tienen Lo Necesario Para Llegar A Sus Metas Creen Que Pueden Construir Un Negocio Sustentable Creen Que Se Merecen El Éxito Aquí Está Si Tienen Preguntas O Dudas De Su Negocio Va A Ser Muy Difícil Compartirlo De Manera Convincente Con Otros Para Compartir Su Negocio Con Éxito Van A Tener Que Transferir La Creencia A Otros Cuando La Gente No Creen Lo Que Venden Que Creen Que Pasa La Gente No Te Cree No Están Convencidos No Entienden Lo Que Estás Diciendo Entonces Las Palabras Importan Pero La Creencia Importa Más Ahora Les Voy a Hacer Algunas Preguntas Va A Hacer Un Ejercicio De Reflexión Y Puede Que Tengan Algunos SIS A Esta Respuesta No Desesperen Tenemos Algunas Soluciones Para Ustedes Pero Vamos A Leer Vamos A Ver Si Sabemos Si Nos Falta Algo De Creencia Creen Que Los Otros Son Mejores Que Ustedes Quiero Que Contesten Estas Preguntas De Manera Genuina No A No Mí Solo Ustedes Mismas Creen Que Tienen Mala Suerte En General Creen Que Están Rotos O Que Tienen Muchos Defectos Creen Que Son Inadecuados Creen Que Son Incapaces De Romper Un Hábito Malo Creen Que Los Otros Los Ven Y Los Juzgan Creen Que No Valen Nada Creen Que Les Falta Talento Para Tener Éxito Si Algunas De Estas Respuestas Fueron Si Puede Ser Bastante Desalentador Darse Cuenta De Que Están Tratando Con Creencias Negativas Ustedes Mismos Pero Les Tengo Buenas Noticias Lo Que Creen Consciente Y Subconscientemente Va A Impactar Su Capacidad De Tener Éxito Sin Embargo Solo Porque Creen Algo No Significa Que Sea Cierto Y Quédense Con Esto Se Creen Algunos De Estos Si Solamente Porque Lo Creen No Significa Que Sea Cierto Lo Que Si Significa Es Que Estas Creencias Falsas De Ustedes Pueden Estar Limitándolos Y No Alcanzan Todo Su Potencial Y Con Esta Información Indicada Y Con Pueden Superarlo Vamos A Hablar Acerca De Nuestro Negocio Healy Vamos A Hablar De Compartir Healy Vamos A Hablar De Nuestras Creencias Y Por Que Importa La Falta De Creencias Se Se Puede En El Camino Si Tienen Falta De Creencia En Su Dispositivo Y En Cómo Funciona Lo Que Hace Puede Que No Necesariamente Utilicen Sus Productos Healy Puede Que Tengan Dudas Que Le Digan A La Gente Puede Que Lo Usen Tienen Que Hacerlo Pero Puede Que Duden Puede Que Sientan Vergüenza Que No Tengan La Pasión Cómo Hablar De Él Tal Vez No Persiguen La Educación Del Producto Para Entenderlo Más Y Puede Que Esto Venga De Una Falta De Creencia Si Están Aquí Porque Están Construyendo Un Negocio Tal Vez Se Sienten Incómodos Hablando Con La Gente Porque No Están Seguros Ya Hablamos En Nuestros Primeros Webinars Si No Los Absolutamente Hay que Regresarse Y Ver De Nuevo Los Webinars Que Hicimos Al principio Es Tarea Para Ustedes Hay que Regresar A Verlos Puede Que No Les Interese Ir A Eventos O Invitar A Gente A Los Webinars Tal Tal Vez Cuando Llegan A Un Webinar Quieren Decirles Si Pero En Realidad Están Haciendo Cosas Diferentes Al Escuchar Al Ver El Contenido Tal Vez No Estén Presentes Completamente Se Descarrilan Se Distraen Todo Esto Puede Venir De Una Falta De Creencia Pero Si Creen En Su Gili Se Apoyan En El Amor En La Pasión Se Emocionan Compartiendo Con Otros Y Les Da Mucha Curiosidad Y No Esperan A Que Alguien Les Diga En Dónde En En Información Del Producto La Buscan Necesito Saber Más Me Encanta Quiero Saber Más Y Aquí Es Donde Cambia Entiendan Que La Falta De Creencia De Verdad Puede Afectar O Decir Que No Tienen Suerte Que Esto No Funciona Las Escusas Pero Puede Que Se Trate De Su Falta De Creencia Los Vamos A Alentar Y A Decir Cómo Llegar A Esto Cuando Hablamos De Sus Negocio Healy Hay Hay Tener Confianza Hablando Con La Gente Se Emocionan Mucho Están Apasionadas De Invitar A Otros A Los Webinars Como Este A Eventos Se Emocionan Mucho Contándole A La Gente Acerca Del Sentido De Comunidad En Healy El Sentido De Familia Que Tienen Y La Negatividad Se Les Resbala Eso Es Lo Entonces Si Han Tenido Falta De Creencia No Desesperen Pueden Cambiarlo Y Solo Porque Crean En Algo No Crean En Algo No Significa Que Sea Cierto Hay Que Apoyarnos En Cómo Enfrentar Esta Plática Negativa Cuando No Creemos En Nosotros Para Levantar Nuestras Creencias Y Después Si Tenemos Una Falta De Creencia Nuestro Heal En La Compañía En Nuestra Red De Negocios Cómo Lo Superamos Bueno De Nuevo Dije Que Teníamos Buenas Noticias Y Esto Es Lo Que Les Vamos A Compartir Creemos Que Pueden Superar Cualquier Obstáculo Cuántas Ustedes Creen Esto Cuántos Creen Que Si Tienen Las Herramientas Indicadas La Actitud La Mentalidad Que Pueden Superar Retos Ok Ahora Significa Trabajo Significa Compromisos Significa Hacer El Trabajo Y Esto Es Lo Que Vamos A Hacer Darse Cuenta Es El Primer Paso Hay Que Decir Ok Tengo Que Ver Que Me Pasa Tal Vez Estoy Operando Con Mentalidad Fija Tal Vez No Creo En Mí Tal Vez No He Puesto El Esfuerzo Para Entender Mi Gili Cómo Funciona Y Cómo Funciona El Network Marketing Esta Comunidad Tal Vez De Verdad Si Me Pregunto Si Tengo Lo Necesario Para El Negocio Está Bien Está Bien Es La Primera Vez Lo Que Vamos A Hacer Es Vamos A Descubrir La Causa Vamos A Pedir Ayuda Educarnos Y Lo Segundo No Quiero Que Se Martiricen Esta Llamada Solo Es Para Dar Aliento Puede Que Hayan Aprendido Unas Cosas Y En Ese Momento Que Los Hizo Sentir Un Poco Incómodos O Operaron En Una Mentalidad Fija Está Bien No Se Molesten Tengan Curiosidad Sigan Aprendiendo Apóyense Y Sean Pacientes No Va A Venir De La Noche A La Mañana Solo Porque Tuvieron Este Momento De Realización No Se Comparen Con Otros No Es Algo Muy Bueno Estén En Su Propio Viaje Sean Pacientes El Cambio De Verdad No El Superficial El Cambio Real De La Conducta De Creencias Ocurre En Un Periodo De Tiempo Y Algunas Veces Toma Días Semanas Meses Años Y De Hecho Voy a Ser Un Poco Vulnerable Con Ustedes Yo Tenía Algunas Creencias Centrales Que Fueron Tan Tóxicas Que Me Tomó Una Década Superarlas Entenderlas Y creer En Mí Misma Entonces Entiendan Que toma Tiempo Todos Somos Únicos Lo que yo Hice Al darme Cuenta De que Me Aferraba Creencias Falsas Las Dejé Ir Trabajé En Ellas Tuve Paciencia Dejé De Martirizarme Y me Apoyé Y no se Rindan Es lo Último Es lo Más Importante Solo Porque Es Difícil Solo Porque Regresamos A los Malos Hábitos Porque Nos Atoramos En La Mentalidad Fija O Negativa Está Bien Despierten Al siguiente Háganlo Todo De nuevo Está Bien Así Es como Hacemos Un cambio Duradero Así Es como Cambiamos La Trayectoria Creo Que Mi Bronquitis Ya Me Afectó El Habla Vamos A utilizarlo Como Excusa Ok Cómo Enfrentamos La Falta De Creencia Hay Tres Áreas En Donde Creo Que De verdad Nos puede Ayudar Sabemos Que Las Creencias Negativas No Siempre Son Fáciles De Descubrir Especialmente Porque Muchas Veces Llevan Ahí Mucho Tiempo Pero Si Estamos Lidiando Con Una Plática Mental Negativa Hay Una Oportunidad De Que Tengan Creencias Con Tres Cosas Queremos Que Piensen En Ayudarse Queremos Que Piensen En Apoyo Profesional En Crear La Comunidad De Responsabilidad Y Si Tienen Acceso A Los Tres Tómenlos Tómenlos Todos Las Creencias Negativas Centrales Pueden Ser Difíciles De Superar Y Queremos Que Tengan Tanta Ayuda Como Puedan Y Que Se Rodeen De Personas Positivas De Formas En Las Que Pueden Superar Esto Algunas Veces Tenemos Que Reconocer Que Nos Ha Tomado Años Tener Creencias Centrales De Nosotros Puede Que Nos Tome Tiempo Deshacernos De Ellas Pero Cosas Simples Estas Son Cosas Simples Pero Cambia La Vida Los Artículos De Ayuda Los Webinars Como Le Blogs Libros Cursos Todo Tienen Acceso A Muchísima Educación Asegúrense De Verla Y Esto Es Algo Que De Verdad Las Alentamos A Tener Asegurarse De Que Lo Que Utilizan Es Bueno Es Creíble Es Cierto Vamos Vamos Reconocer Que Hay Limitaciones Porque A veces Hay Que Entender Que Hay Factores Externos Y Honestamente Nuestros Sistemas De Creencias Son Muy Complejos No Son Simples Estructuras Son Muy Complejos Y Esto Puede Ser Difícil De Hacer Solos Si Tratamos Con Cosas Negativas Cuando Lidiemos Con Piedritas Internas Pueden Trabajar Con Un Coach Con Un Terapeuta Con Un Mentor Son Formas Increíbles Para Ayudar A Descubrir Puntos Ciegos Y Yo Diría Que Uno De Los Beneficios Más Increíbles De Ciegos Hacen Preguntas Muy Curiosas Y Preguntas Que Les Permiten Ver Cosas Desde Otra Perspectiva Y De Verdad Esto Puede Ayudarlos Algunas Son Gratis Algunos Los Pagan No Les Estoy Pidiendo Que Hagan Nada De Esto Sino Consideren Encontrar Alguien Con Agili Aquí Es Donde Nuestros Equipos Individuales Nuestras Líneas A Lo Largo Pueden Estar Ahí Para Apoyarnos Conectarnos Con Personas Que Pueden Tener Problemas Similares O Personas Que Han Superado Estos Mismos Retos U Obstáculos Que Tenemos Tal Vez Ya Escuchamos Alguien Contar Una Historia Y Resonó Con Nosotros Y Conéctense Con Ellos Con Su Familia Agili Encuentren Una Comunidad De Apoyo Para Que Puedan Enfrentar Estas Cosas Que Se Meten En El Éxito Muchachos Como Siempre Es Un Gran Placer Me Emociona Muchísimo Ojalá Que Puedan Sentir Mi Energía Y Mi Emoción Genuina Por Compartir Estas Cosas Con Ustedes Porque Sé Que Esto Cambia Vidas Cambia Negocios Y Estoy Muy Humilde Al Estar Aquí Para Facilitar Esta Importante Conversación Aprecio A Cada Uno De Ustedes Quiero Recordarles Un Par De Cosas Tenemos Varios Webinars Por Venir El Próximo Mes Vamos A Explorar El Networking Y Cuando Hablamos Del Networking Vamos A Hablar De Explorar Conexiones De Calidad Como Se Ven Incluso Tuvimos Uno De Conexión De Calidad Lo Vamos A Compartir Va Estar Divertido Vamos A Enfocarnos En Negocios En Hacer Networking De Verdad Esperamos Que Estén Ahí Inviten A Los Miembros De Su Equipo Todo A Lo Largo De Su Organización No Hay Que Olvidarnos De Esto Y Vamos Muy Bien Fantástico Por Supuesto Como Siempre Tenemos Una Lista De Los Webinars Por Venir Si Ven Algo Aquí Por Favor Vean Tomen Su Captura Para Que Sepan Lo Que Está Por Venir Asegúrense De Que Estén Sus Calendarios Y Si 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 Son De Los Suertudos Y De Verdad Están Liderando Equipos Si Tienen Una Invitación Especial A La Llamada De Líderes El Próximo Mes El 15 De Agosto Vamos A Explorar El Onboarding Y Cómo Hacerlo Con Sus Equipos Sé Que Hay Un Webinar Pero Esto Es Muy Específico Para Un Equipo En Crecimiento Cómo Hacer Onboarding Y Enseñarles A Hacer Lo Mismo Esto Es Clave Para Crecer Equipos Si Son Líderes Asegúrense De Que Estén Buscando Esta Invitación Especial Para Unir Senos Y Que Puedo Decir Ha Sido Un Placer Como Siempre Me Voy A Ir Compartiendo Mi Pantalla Para Que Dejo De Compartir Y Quiero Agradecerles Por Todo Quiero Alentarlos La Nos Dijeron Que A Los Muchachos En Español No Les Gustan Las Encuestas Pero Para Que Sepan Son Anónimas No Tenemos Idea De Quien Las Hace Por Favor Denos La Retroalimentación Queremos Que Sean Increíbles Las Reuniones Y Quiero Que Se Vayan Diciendo Que Este Fue El Mejor Webinar Al Que Han Ido Queremos Ser El Apoyo Para Ustedes Pero Necesitamos Ayuda Denos El Enfoque Que Necesitamos O Las Áreas Que Necesitamos Mejorar Absolutamente Espero Que Tengan Una Semana Increíble Muchas Gracias Por Unirse Y Déjenme Decir Verbalmente Lo Escribí En El Chat Pero Para Acceder Al Español Le Damos Al Link Del Chat Y Hasta Arriba A La Derecha De La Encuesta Van A ver La Palabra Inglés Y Podemos Cambiarlo A Español Así De Simple Siempre Me Gustaría Si Alguien Pudiera Meterse Asegurarse De Que Esté Funcionando Bien Porque De 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 Encuando A Veces Se Fallan Y Si Alguien Pudiera Darle Clic Al Link Y Decirme Si Funciona Estaría Muy Bien Me Ayudaría Mucho Y En Cuanto Nos Den El Visto Bueno Con Esto Dejo De Grabar Ok Muchas Gracias Si Funciona Si Ya Todos Terminamos Por Hoy Rápidamente Voy a Poner El Link En Donde Pueden Encontrar Las Grabaciones Si Ver Los Otros Cuatro Webinars Que Ya Hicieron Aquí Es Donde Podemos Acceder Al Playlist En Donde También Tenemos Algunas Hojas De Trabajo De Acción Cosas Que Shannon Ha Creado Todo Va Estar Ahí Una Vez Que Este Listo Y Creo Que Eso Es Todo Gracias De Nuevo Por Su Tiempo Voy A Terminar La Grabación Shannon Nos Podemos Quedar Un Par De Minutos Si Tienen Una Pregunta La Pueden Poner En El Chat Nos Vemos La Próxima